Para fortalecer con equipo tecnológico los laboratorios de cómputo de las escuelas e institutos normales, el Ministerio de Educación recibió una donación de 100 computadoras portátiles. El equipo fue donado por el Fondo Unido IESO de Guatemala y de acuerdo con el presidente de la Junta Directiva del Fondo, David Estuardo Trujillo, se beneficiará a 938 estudiantes y 75 docentes. De acuerdo con la titular de la cartera de educación, Cintia del Águila, las computadoras serán de beneficio para el Instituto Normal para Señoritas de Oriente y el Instituto Nacional para Varones de Oriente de Chiquimula, la Escuela Normal Bilingüe de Huehuetenango y la Escuela Normal Bilingüe Intercultural del municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.